Todas las excusas que damos los gamers para justificar nuestras derrotas. En este sketch de comedia de dos minutos, un gamer trata de explicar por qué perdió en un juego online contra otro jugador. Comienza diciendo que su conexión a internet iba lenta. Luego que el control se le resbaló. Luego que su perro lo distrajo, y así sucesivamente con varias excusas más absurdas. Mientras tanto, el otro jugador lo escucha con paciencia y finalmente le dice que no se preocupe. Que él también tiene excusas similares, pero que en realidad solo ganó porque es mejor jugador. El gamer acepta su derrota finalmente y se prepara para jugar otra partida, sabiendo que tiene que mejorar en lugar de buscar E. No te olvides de suscribirte y dejar tu like si te gustó el video. Hasta la próxima.